Y en el mes de abril nos enteramos todos de una noticia tristísima, un accidente fatal entre dos motos en la localidad de Las Higueras. Fallecieron dos personas y lamentablemente una de las víctimas de este accidente que afortunadamente está bien ahora, pero lo pasó muy mal. Es una jovencita, Jessica Albornoz, de tan solo 14 años. Le dieron el alta unos días después y de a poquito va recuperando su vida. Ella ama el kickboxing, campeona, campeona es de kickboxing y lo que más soñaba ella es poder volver a entrenar. Por eso estamos todos contentos de poder compartir esta noticia, estas imágenes, de verla a ella con todo el protocolo, como corresponde, el barbijo, pero volviendo a ser lo que tanto ama. Por eso vamos a charlar con Rosana Castro, que es su mamá. Le damos la bienvenida. Rosana, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Mercedes, buenos días. ¿Cómo están? Hola, un placer, un placer. ¿Estás con Wilson también ahí? Sí, ahí estamos. Buen día, Mercedes. ¿Cómo le van? Bueno, el papá y la mamá de Jessica. Jessica debe estar durmiendo, debe estar descansando, como todo adolescente, ¿o no? Sí, sí. Bueno, después le mandamos un abrazo grande para ella. Pero bueno, me imagino que están contentos, como papás de ellas, con todo lo triste que ocurrió hace unos meses, pero de a poquito verla volver a su vida es una satisfacción, una alegría enorme, ¿no? Sí, es lo más grande que tenemos, va. Todo. Nosotros pensamos en los hijos porque, qué sé yo, es un bienestar nuestro. Además, tenemos la copita de leche, así que siempre estamos cubiertos de chicos. Y bueno, hoy nos tocó pasar un paso mal, pero estamos bien, estamos bien. Y bueno, con ella, que volvió de vuelta a serenar, es una cosa grande para nosotros. O si queremos agradecer al profesor Cruzeño, que a través de él, bueno, le lleva, le aconseja, la lleva. Y bueno, en este momento, es el momento que ella más quiere. Es lo que la hace tan feliz, Rosana. ¿Y cómo está ella? ¿Cómo fue esta recuperación de estos meses? Sí, luchándola día a día, porque por ahí ella se bajonea, así que tenemos que estar pendiente de ella. No le gusta estar encerrada, por ejemplo, así que tenemos que estar cuidándola del frío, de todo. Bien. ¿Sigue todavía con algún tratamiento? Con algún, bueno, me imagino los médicos muy cerquita de ella, ¿no? Sí, 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 cuidándola y tenemos que hacerle una tomografía, pero todavía no me dan el turno, así que estamos esperando. Gracias a Dios, está todo bien, no le duele nada. Para todos los médicos que le duele algo, ahí nomás la llevo. Así que no, no hay ningún problema. Gracias a Dios, está todo bien. ¿Y qué es el kickboxing para Jessica en su vida? Creo que es todo. El profe me comentaba que había ido el jueves, acompañé a la hermana que va a kickboxing y dice, profe, dice, no sabe las ganas que tengo, se abrazó la bolsa y dice, las ganas que tengo de volver a pelear. Así que empezó despacito y, no, chocha, está chocha. Se lamenta de no poder pelear en jaula como ella peleaba, ¿no es cierto? Pero de a poquito va entrenando. Y eso, por supuesto, que va a ser fundamental en su recuperación. El poder hacer lo que le hace feliz, de a poquito ir tomando fuerzas y volver a su rutina, va a hacer que se recupere mucho más rápido de este, bueno, de este hecho que le tocó transitar, no solo físicamente, sino psicológicamente, porque todo lo que ha ocurrido fue tristísimo. Y ustedes, ella es una gran luchadora, pero ustedes también, porque no han bajado en ningún momento los brazos, más allá de ayudarla con esa copita de leche que tienen las cegueras también, dando tanto amor a tanta gente. Siguen también, siguen por ustedes, al pie del cañón con toda esa ayuda. Sí, 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 gracias a Dios, en ningún momento hemos bajado los brazos porque hay gente que los necesita y así que, chicos, así que seguimos para adelante. A la ayuda de todos, los que lo donan todos, al señor Intendente, al Jan Huiches y que los ayudan, los ayudan mucho, por eso estamos en esto. Sí, realmente son una familia muy querida. Ustedes, cuando fue el accidente con Jessica, recibieron el apoyo de muchísima gente también, que se notaba a través de las redes, por ejemplo. Sí, 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 sí. Yo he recibido llamadas desde Jujuy, de un profesor de King Boxing que da allá, desde Jujuy, así que siempre me manda mensaje por WhatsApp, le mandamos videos. Le mandé este video y él me llamó a las 12 de la noche llorando de la felicidad que tenía ver Jessica practicando ya. Así que él no la conoce personalmente, pero me dice, me he enamorado de su hija, dice. Porque él siempre le sigue en las redes, o ellos levantan las peleas que han tenido, ha competido con algunos de allá, pero no con uno de ellos. Pero es muy querida ella, muy solidaria a ella también. Tiene ese momento mal, nerviosismo, pero bueno, ahora está bien y bueno, esperamos que siga para adelante. Y eso es lo más importante, está bien y si ella está bien, ustedes también y por supuesto que tiene que seguir así porque es una luchadora y ustedes lo son igual. Les agradezco muchísimo este ratito, denle un abrazo muy grande a Jessica cuando se levante y después va a poder ver el video de sus papás orgullosos de ella. Así que un abrazo para ustedes y a seguir adelante con todo lo lindo que están haciendo. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes, y un saludo a Pablo que está ahí. Por acá anda, por acá anda. Así que se lo doy de parte de ustedes. Abrazo a los tres. Muchas gracias.